No sé por qué la gente baja cuando me mira. A lo mejor piensan que soy peligroso o muy agresivo. La otra vez un perro pitbull se asustó cuando me vio. Fue en ese momento cuando entendí que nunca tendría amigos. Pero si crees que soy bonito puedes dejarme un mensajito en los comentarios.